Un primer lote de ayuda humanitaria llegó por vía aérea hoy a Venezuela. Representantes de la Cruz Roja recibieron el cargamento en el Aeropuerto Internacional de Maiketía. Orián Brito nos acompaña en el estudio, tiene las imágenes y reacciones. Muy buenas tardes, cuéntanos. Así es, buenas tardes. Comienza el enfrentamiento por esta ayuda humanitaria. 24 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de la Federación de la Cruz Roja con sede en Panamá ya están en Venezuela. El cargamento está compuesto por medicinas y generadores eléctricos, los cuales van a ser distribuidos por la Cruz Roja venezolana. A las 9 de la mañana aterrizó en Caracas un avión de carga con 24 toneladas de ayuda humanitaria enviada desde Panamá por la Federación de la Cruz Roja. El cargamento fue recibido por representantes de ese organismo en Venezuela, quienes explicaron lo que contiene este primer lote. Está ingresando a Venezuela el primer envío de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Se trata de suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas. Unos 20 camiones llevaron el cargamento hasta unos galpones en el este de Caracas, donde la Cruz Roja establecerá ahora la distribución. La misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia. Les pedimos a todos, sin excepción, que no permitan la politización de este gran logro. A pesar del llamado a no politizar la entrega de ayuda humanitaria, desde el canal del Estado venezolano de Televisión, quien ocupa el Ministerio de Salud, Carlos Alvarado, aprovechó esta llegada del cargamento de ayuda humanitaria para dar un balance. Estamos acá en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, recibiendo el primer cargamento de asistencia técnica humanitaria proveniente de la Federación Internacional de Asociaciones de Cruz Roja y Media Luna Roja. Esto, como fue acordado con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pues hubo una mesa de trabajo con la Federación Internacional de la Cruz Roja, con la Cruz Roja venezolana. El presidente interino Juan Guaidó rechazó la actuación de quien ocupa el Ministerio de Salud y agregó que la llegada de este cargamento demuestra que la crisis humanitaria es real. Hoy ingresó por eso ayuda humanitaria a Venezuela, por haber visibilizado no solamente la crisis, sino el pueblo de Venezuela demandado y exigido con protestas, que sabemos que no es la solución, que sabemos que no es un paliativo, que es un paliativo para contener la emergencia, porque además los volúmenes que hoy existe, la emergencia, no es suficiente ni cercano. El senador Marco Rubio, a través de su cuenta en Twitter, publicó un mensaje celebrando la llegada de insumos médicos y plantas eléctricas a Venezuela. Rubio dijo, La llegada de la ayuda a Venezuela es el resultado de la valiente campaña de presión organizada por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Durante años y hasta hace unos días, el régimen de Maduro se negó rotundamente a que había una crisis humanitaria en Venezuela. Juan Guaidó insistió en que la ayuda humanitaria que está en Cúcuta, en donde se concentran los insumos enviados por Estados Unidos, también entrarán al territorio venezolano. Seguimos con más información. Gracias.